Bien, vamos a agradecer a Capcana por el auspicio de esta sección, de esta portada de negocios del día de hoy. Y como habíamos informado, tenemos un saco de informaciones que compartir con ustedes en el día de hoy, que estaremos analizando. Y mira, Rabelo, traje una información de la cual regularmente no se tiene mucha data, pero he encontrado este artículo aquí que quiero que analicemos, porque es un mercado que siempre nos ha llamado la atención. Y es que la OMC, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que los fumadores en todo el mundo siguen descendiendo y en los últimos 20 años ha descendido un 8,5 por ciento el número de fumadores en todo el mundo. Lo voy a repetir. En los últimos, eso es del 2000 al 2022, es decir, en los últimos 22 años, ha descendido el consumo global, o el consumo no, la cantidad de fumadores en un 8,5 por ciento. Estamos hablando de que 1,245 millones de personas en el mundo son fumadores, es decir, uno de cada cinco adultos. Pero la cifra anterior, hace dos años, disminuyó en un 1,5, según dice la OMC, y la OMS, perdón, y esta población adulta todavía se cita en un 20 por ciento de la población adulta mundial que es fumadora. Ahí hay varios insights. Para el mundo de los negocios, tú tener, si bien es cierto que la población mundial ha ido creciendo, pero tú tener un negocio que te va diciendo que en los últimos 22 años lleva un declive de un 8,5 por ciento, es por lo que vemos que marcas como Marlboro y marcas importantes del mundo del tabaco, de los cigarrillos, están reenfocando su negocio porque las restricciones y todo lo que ha venido ocurriendo con el mundo del tabaco, ya es conocido por todo el mundo, las limitaciones, inclusive prohibida totalmente la publicidad y todo esto, y la industria tabacalera, si bien es cierto que tiene todas estas restricciones, están intentando detener este descenso, Ravelo, de lo que es la cantidad de fumadores. Otra información también importante es que Europa se posiciona como la región que más consume tabaco en el mundo. Oye esto, Ravelo. Mira que, digo, yo creo que uno no debe sorprenderse, ¿no? No. Hay dos razones, hay unas razones culturales, históricas, pero también razones climatológicas. Los países donde hace más frío normalmente son los países en donde la gente más consume tabaco. Sí. Como una manera de calentarse. Y solo seis naciones del 2010 a la fecha han aumentado, vamos a decir, de manera importante el consumo de tabaco, que son naciones que de verdad me sorprende que estén aquí en este ranking. Y es la República Democrática del Congo. Está en primer lugar en cuanto a aumento. Se fumó mucho para allá. Se está fumando mucho. Egipto, Indonesia, Omán y Moldavia. Han aumentado de manera exponencial y la región con mayor porcentaje de fumadores de población adulta es Asia, Ravelo, con un 26,5%. Europa, bien pegadita, con un 25,3%. América, la tasa es del 16,6%. Y África, un 9,5%. Así que estas tendencias apuntan a que a finales de esta década, Europa será la región con mayor cantidad de fumadores en todo el planeta. Debido a la alta prevalecencia de mujeres que consumen tabaco, que ha aumentado esa parte. Y mientras que en la mayoría del planeta no se llega a un 10% de fumadores. Así que me gustan estos datos, quise compartirlo, son buenos. Obviamente, por los datos que tú has compartido con nosotros, veo que ahí no discrimina entre cigarrillo tradicional, nuevos formatos de cigarrillo, como lo de Lyquos, que es un formato que no es quemando el tabaco, sino calentándolo. Y, por ejemplo, puros, los tabacos. Porque yo he visto que el consumo de puros, por lo menos en la República Dominicana, ha aumentado significativamente. Tú antes no veías en prácticamente todos los restaurantes, en todos los puntos de venta, un display con tabaco. Y ahora, donde quiera que vas, encuentras un display de alguna marca de tabaco. Pero pudiéramos decir que el consumo de tabaco en esa exposición es algo de ocasión. Porque, mira lo que tú estás diciendo. Sí, pero en el mismo momento, eso tiene una forma de medirse. Pero si tú te fumas, qué sé yo, dos puros a la semana, ya a ti deben de considerarte fumador. Sí, claro, claro. Vuelvo y repito, no es lo mismo que cigarrillo. Porque el fumador de cigarrillo consume varias veces al día. Quizás el de puro no es así. No tiene que ser así. Es un fumador, quizás pudiéramos llamarle fumador frecuente o fumador ocasional. Ocasional. Pero es fumador al fin. Sí, es fumador al fin. Te lo digo porque si vamos, por ejemplo, a una reunión familiar y... Es difícil que alguien solo te prenda un cigarro. O sea, no lo hace. No, no. Tiene que darse las condiciones. Es que es igual. Es que todos son comportamientos que tienen que ver con la... Que tienen una influencia social. Sí. El consumo de bebidas alcohólicas es un comportamiento social. Y el tabaco también es un comportamiento social. Nadie se fuma un puro solo. No. Vamos fumando un purito. Sí, ok, pues vamos. Sí. Vamos a beber un trago y vamos. Pero es muy raro que una persona decida por sí sola, todo el mundo bebiendo chocolate y yo me voy a beber un trago de whisky. No es que es imposible, pero no es lo habitual. Pero me llama la atención eso, es decir, que está bajando. Es poco, 1.5, pero de esos montos, de mil y tantos millones de personas, son muchas. Pero aquí hay unos insights interesantes, Raúl. Mira, la tasa de consumo de tabaco entre las mujeres en Europa duplica la media mundial. Un 18,5%. Wow. O sea que las mujeres están consumiendo mucho tabaco en Europa, quiero decir. Sí. En Europa, todavía la República Dominicana, el tema del consumo de cigarrillos y de puros, ahora es donde se está empezando a liberar un poquito. Pero sí era un poquito mal visto. La mujer que fumaba, la mujer que fuma puro, hasta hace cinco años atrás era algo que socialmente se reprochaba un poco. Sí. Ya no. Sin embargo, en Europa no ha sido así. En Europa el cigarrillo fue un símbolo de liberación. Sí, es cierto. España, Francia, siempre fue un símbolo de la liberación. De que las mujeres decían, yo también puedo fumar, yo también quiero fumar. ¿Y por qué? Porque somos iguales. Pero bueno, un latazo. Y ya para cerrar, la OMC pone el sello al 31 de mayo, que será el día mundial de un mundo sin tabaco. Es decir, ellos van a designar un día para estos fines. Les deseo suerte. Recuerden que la OMS, ellos lo que están buscando es acelerar esta baja de consumo de tabaco. Ya las compañías privadas y las marcas privadas buscan aumentar el consumo. Sí, haciéndolo, haciendo un análisis aquí de colmadero. ¿Qué? ¿De colmadero? Sí, un análisis así de colmadero. Lo único que nos falta es una pequeña en la mano aquí para hacerte análisis. Pedrito, llámame a Colmado. Con todos los obstáculos que se le ha puesto al fumador en el planeta Tierra, que solo haya caído un 1% el consumo de tabaco, a mí me resulta que es un fracaso. Y un 8,5% del 2000 al 2022 de fumadores. Es muy bajo. En 22 hay un 8% cuando nadie puede fumar bajo techo, cuando nadie puede fumar en un restaurante, cuando nadie puede fumar en un lugar público, en un avión. Es decir, le han ido cerrando el espacio a los fumadores. El resultado no se ve. Es más... Ha sido un fracaso. La política contra el tabaco ha sido un fracaso. Totalmente de acuerdo contigo. Y hay que decirlo, han generado espacios exclusivos para los fumadores, Ravelo. En todas partes. Porque ¿dónde tú fuma en una plaza comercial? No, tiene que salir para el patio, para el parqueo. O para el parqueo. Tiene que salir para el parqueo a fumar. Y te permiten en el parqueo a fumar. Y ellos han hecho, por ejemplo, en los aeropuertos, que quizá es uno de los sitios más radicales con eso. Lo que hacen es un solarium, un espacio donde se puede meter la gente a fumar. ¿Es obligatorio para un restaurante de perfil medio, medio alto, tener un salón de fumadores? Sí. Por eso las terrazas. Ningún restaurante, perfil medio hacia arriba, puede darse el lujo de prescindir de una terraza. Precisamente para poder darle cabida a los consumidores que quieren consumir tabaco. Sí, porque el tema es que, señores, recuerden que esas penalizaciones no es por el restaurante Ravelo que vienen dadas. Eso está penalizado por ley. Eso es por ley. Eso está penalizado por ley. Entonces, lamentablemente, se ha hecho esa encerrona por parte de lo... hacia los... Pero para mí ha sido un fracaso. Que solo haya bajado un 8% la incidencia de fumadores en el planeta en 22 años. Sí. Cuando prácticamente la gente no puede fumar en ningún lado. Ahora, déjame llorar un poco. Dale. Qué pena que no tenemos esos estudios aquí. Porque, ¿cuál es tu percepción con relación al tema de los fumadores en la República Dominicana? ¿Ha aumentado? ¿Se ha mantenido? ¿El cigarrillo tiene que haber bajado? Sí. Más de un 8%, ¿verdad? No, claro. Más de un 8%. Aquí se está fumando muchísimo menos cigarrillo que antes. Pero mucho menos. Pero se está fumando muchísimo más tabaco que antes. Sí. Entonces, habrá que ver cómo compara una cosa con la otra. Y hay un crecimiento también, y el negocio está ahí, de estos cigarrillos alternativos, que son los cigarrillos electrónicos, aumentados. Me imagino que ni siquiera lo están tomando en cuenta. No, no lo están tomando en cuenta. Aquí se está hablando de tabaco. Sí, tabaco. Aquí se está hablando de tabaco. Eso no, eso es un vaina química. Sí, exactamente, exactamente. Pero el tabaco, el tabaco, Ravelo, tú lo sabes perfectamente. No eres fumador, pero lo sabes. Entonces, el tabaco es el símbolo duro de fumar. Es decir, es el ADN, la esencia del fumador. Ya esta parte alternativa de estas nuevas propuestas, ya esto es otra cosa. Pero el fumador es con tabaco, Ravelo. Sí, sí, sí. Y el tabaco, hay que decirlo, el procesamiento de la hoja de tabaco es dañino porque se le agregan muchos ingredientes químicos. Pero el tabaco per se, el fumar puro, no es ni un 5% lo que es fumar cigarrillo. Entonces, ahora te la voy a complicar con la pregunta del millón. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tú piensas o qué tú opinas sobre la legalización, sobre todo en Estados Unidos y estos países nórdicos, de el consumo creativo y de salud de la marihuana, que es algo que se fuma, por supuesto? ¿Eso ha desacelerado ese proceso del tema de los fumadores? Todo lo contrario, yo me imagino que lo que ha hecho es que lo... Fíjate que interesante, tú has traído otro elemento a la mesa. Ahí no se están midiendo los fumadores de marihuana. No, 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 no. Entonces, ¿qué me dice a mí? Sí, que ese 1.5, que ese 8% que ha disminuido el fumador de tabaco, lo que hizo fue que migró para marihuana. Sí, es verdad, es verdad. Sí, claro. Pero es verdad. Porque lo que estaba... A ver, lo que va ocurriendo con una persona, normalmente es que va escalando en el consumo a cosas más fuertes. Más fuertes. Ok, hablemos claro. El cigarrillo es adictivo. Sí. Entonces, si va a subir a cosas más fuertes, probablemente en lugares en donde ya es legal, podemos medir los niveles de consumo. Y hay que decirlo también, la marihuana tiene propiedades que para ciertas personas pueden ser muy atractivas. Personas que sufren de ansiedad, que sufren de dolores crónicos, y que pudieran ser para ellos una solución a un problema que tienen. Y no quiero decir que esto sea cierto, pero lo voy a decir. Muchas personas sienten y perciben y están convencidas del hecho de la utilización de la marihuana lo hace ser más creativos. ¿Eh? Bueno, pero están convencidos. Es que es una droga narcótica, es un relajante. Aunque sea recreativa, es relajante. ¿Qué te puedo decir? Como nunca hemos bregado con eso. No, no, no. Yo nunca puedo decirte que me haya puesto más o menos creativo. No, no, no. Pero la verdad es que... Ese olor es bastante desagradable. Hay que... En los próximos años habrá que hacer esas comparativas. Y ver que tanta gente nueva se ha sumado al mundo del fumar, no necesariamente tabaco, sino otras variaciones que ya... Como la hoja de marihuana y demás. Entonces, concluyendo, y ya para cerrar, no sé si quieres que nos vayamos a un break. Ya para irnos a un break. Espérate, espérate. ¿Y qué? Deja de estar fumando ahí, déjame caso. Mira, antes de irnos al break, entonces, Ravelo, ¿al negocio del tabaco le quedan 50 años? Yo no sé. Yo creo que... Yo creo que con esos niveles de baja, yo creo que le queda más. ¿Le queda más? Eso estoy yo pensando. Yo creo que va a ser muy difícil lograr que la población mundial no fume. Yo creo que la gente va a empezar a buscarle alternativas. Sí. Pero, fíjate como la misma Philip Morris se está moviendo a un modelo en donde se supone que es menos adictivo, menos dañino para el humano, que es el formato de IQOS. Y yo creo que la gente lo que va a empezar es a buscarle alternativas. Pero yo no creo que la gente va a dejar de fumar. Así es. No creo. ¿Perdón? Sí, pero es igual. No, lo que pasa es que es diferente. IQOS es una tecnología donde no se quema el tabaco. No, no se quema. Donde tú compras el heat y lo pones en el aparatito que se carga y eso, el tabaco lo que hace es que se calienta y lo que tú sacas son los vapores del tabaco. Exacto. Entonces, no, todo lo contrario, no huele a nada. No huele a nada eso. El IQOS no huele a nada. Ese es la publicidad de IQOS. Se basa precisamente en eso. Sí, sí. En que tú no huele a humo. Sí, por eso es, licenciada, que IQOS tiene, ya para irnos, Pedro, IQOS tiene dentro de plazas comerciales lugares donde tú haces pruebas de producto. Es por eso. Porque no tiene ese olor tan fuerte. Así que vamos a agradecer a Capcana. Aquí se trae el ravelo de este artículo que sé que siempre es interesante analizarlo para nuestro público. Así que hagamos un break comercial. El reto no venimos con más.